Invertir en un terreno es la forma más segura de generar ganancias y de poder cumplir los sueños de tu familia. Por esta razón ha llegado a Tuluá, el conjunto campestre de los Alpes, donde puedes edificar la casa de tus sueños, ya que contamos con lotes desde 500 metros cuadrados en adelante, donde te garantizamos la valorización de tu inversión. Los lotes los entregamos con escritura pública inmediata y todos los servicios públicos, adicional de internet con fibra óptica. Compran el mejor proyecto del Valle del Cauca, conjunto campestre de los Alpes. Ya estamos construyendo la primer casa, no te pierdas esta oportunidad de cumplir tus sueños. Por esta razón es el momento de invertir en el conjunto campestre de los Alpes.